¡Bienvenidos a las videorecetas de Cooking Academy! Hoy vamos a preparar un dulce y sabroso tiramisú. Tiramisú, como sabéis, es de origen italiano. Y vamos a hacerlo con los siguientes ingredientes. Ingredientes 1, queso mascarpone, yemas de huevo y azúcar glass. Ingredientes 2, sal y claras. Ingredientes 3, café con leche cappuccino, cacao y bizcocho duro para ponerle la base. Bueno, ya tenemos aquí los ingredientes preparados para nuestro primer paso del tiramisú. Lo primero que vamos a hacer va a ser incorporarle el accesorio. ¿Qué accesorio vamos a utilizar? Vamos a utilizar el accesorio de varillas. ¿Para qué? Para que consulgamos insuflar aire en la masa que vamos a realizar. Vamos a programar el tiempo a 3 minutos y la velocidad a 8. Ahora solo le vamos a incorporar las yemas de huevo y el azúcar glass. Y cuando nos falte un minuto para finalizar, echaremos el queso mascarpone. Incorporamos el huevo. Con la ayuda de una cuchara vamos a echar el azúcar glass. El azúcar glass que sabéis que la podemos hacer sin problema. Le echaríamos azúcar normal con nuestra cuchilla de la Kekun Multi y podríamos hacer el azúcar glass. Ponemos la tapa y presionamos el estar. Pero antes quiero explicaros qué voy a ir haciendo. Voy a ir haciendo la base del tiramisú. ¿Qué vamos a hacer? Poner el bizcocho duro y mojarle para que se empape bien con el café. Vamos a aprovechar estos dos minutos para hacer este proceso. Vamos a aprovechar estos dos minutos para hacer este proceso. Bueno, ya nos queda un minuto y diez segundos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a parar el procesador. Lo abrimos. Y con ayuda de la espátula vamos a incorporar el queso mascarpone. Ponemos la tapa y dejamos que finalice el tiempo. Una vez finalice el tiempo vamos a retirar esta mezcla al bol y la reservaremos hasta que tengamos hecho el merengue. El cual mezclaremos con movimientos envolventes. Ya nos está avisando. Hemos terminado nuestro paso. Abrimos la tapa. Retiramos la varilla. Y con ayuda de la espátula, en el bol que teníamos aparte, vamos a incorporar la mezcla. Es aconsejable que la temperatura para hacer todo tipo de postres no sea superior a 21 grados de temperatura ambiente. Porque si no, esta masa ahora mismo se me podría bajar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar este tiempo para limpiar el bol y seguir con nuestra siguiente fase. Vamos con el siguiente paso de nuestra receta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a incorporarle las claras, la sal para facilitar el coagulado, el montado de este merengue. Y lo vamos a hacer con el accesorio varillas. Una vez lo tengamos montado, lo vamos a incorporar al bol con la crema que teníamos del mascarpone con movimientos envolventes muy suaves. Bien, echamos la clara, incorporamos un poquito de sal, como os he dicho, para facilitar el montado. Y una vez lo tenemos, le ponemos la tapa con la tapeta para que no salte. Programamos sin temperatura, muy importante, porque si no el merengue no nos va a montar. Y lo vamos a programar 8 minutos a velocidad 10. Y presionamos el Start para que comience a montar. Bueno, nos quedan 5 segundos para finalizar este paso. Una vez pide el procesador y nos diga que ha acabado, vamos a incorporarlo al bol con ayuda de la espátula con movimientos envolventes para que no se nos baje. Vais a ver qué textura ha cogido el merengue. Mirad, qué gusto. Y como os he dicho, con movimientos envolventes. Y ayudándonos de la espátula, vamos haciendo que se quede homogéneo. Bueno, ya está completamente mezclado. Dejaremos que repose durante 2 minutos y posteriormente procederemos al montaje. Ya reposado nuestra mezcla, ¿qué vamos a hacer? La vamos a incorporar en una manga pastelera. Que si alguno no sabe utilizarla, siempre se le dan dos pliegues. ¿Para qué? Para que no se nos manche toda la zona de superficie de agarre. Y ayudándonos de la otra mano, vamos a ir añadiendolo en la manga pastelera. Una vez la tenemos, la vamos a cerrar y siempre la manga la vamos a controlar con la mano dominante. En mi caso va a ser la derecha. Pero la sujetaré con la mano izquierda para abrirla. Ya tenemos nuestra manga lista. Vamos a empezar a llenar el molde. Muy bien. Ya tenemos el molde lleno. Lo movemos un poco para que se quede todo lo más homogéneo posible. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a meter al frío. Lo reservaremos entre 4 y 6 horas mínimo para que se asiente y coja una textura. Después ya se puede otra vez moldar, porcionar y espolvorear el cacao para encima para darle el último paso a la receta. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en próximos cursos de Cooking Academy. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!